no tiene música de discoteca fallo ya tú eres una entrenadora o es una turista los pokémon tipo eléctrico no tienen muchos puntos débiles se puede tener que tomar el ascensor la reluciente torre prisma da luz a nuestros corazones puede parecerte una cursilada pero esta torre esto no es una cursilada mola un montonaco es 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 disco de los años de los años 60 mola un montonado a los neones podría hablar con el tío de la entrada me va a decir el chiquillo de mierda utiliza pokémons eléctricos pues no te habéis dado cuenta que es esto porque dejáis a los chiquillos anda mira entrenador de antes así que por fin ha venido acabó acabamos de hablar fuera no ha pasado mucho tiempo yo soy klein su hermana pequeña me encantan los concursos de preguntas así que tenemos libertad total el gobierno nos autoriza a utilizar el dinero de los contribuyentes para montar un programa infantil de preguntas y respuestas en el gimnasio en el en el emblema principal de la ciudad y del país qué cojones para comenzar conozcate sobre esa baldosa blanca que hay delante del estrado hemos hemos cogido en la torre eiffel hemos montado una movida muy grande y a nadie le ha aparecido sarkozy qué cojones pasa contigo aunque ya no es sarkozy pero me da igual atención pregunta who's that pokemon tenías que sacarme de verdad al pikachu el primero hay mierda era el tercero verdad hubiese más fácil poner una barra de elegir quietos la música mola te decides por pikachu menos mal que confirman porque no me había fijado de verdad el orden de los números porque pensaba que iba a ser un desplegable típico de elegir sí pues no nos va a quedar más remedio que echar un combate antes de ver será posible quien ha decidido las normas de esto david con un solo pokemon saca a de a a no es la rata esta es falsochu por cierto cómetelo mierda es hada no puede usar carra dragón y vamos a meter a hada a todo los cómetelo con triturar aunque no le va a afectar mucho estúpido a hada poco a poco cómetelo paulatinamente es falsochu es me gustaría ser raichu pero no lo soy o me gustaría ser pikachu pero tampoco lo soy por lo menos nosotros las otras ratas eléctricas de otras generaciones las hacen un poco distintas esto es cogemos a raichu así lo cambiamos un poco ya está pokémon nuevo y qué clase le metemos pues a hada y yo no sé la imaginación se les acabó cuando diseñaron al falsochu bueno era pikachu o no era pikachu muy bien ah vamos por vamos subiendo de pisos guay supongo tío era pikachu no pongas tensión pensaba que iba vamos a subir o no vamos a subir pikachu correcto eres increíble sí que subimos de piso vale bien pues no perdón 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 cancela es un ascensor de verdad siguiente pregunta atención pregunta justa pokemon one more time es un puñetero fletching los porque en pájaros vienen en todas las formas y colores verdad entonces a ver dime cree que el absoluto pertenece a fletching si combatamos porque se ve que funciona así o sea que no puedes fallar porque si combates pierdes pues eliges a otro Y ya está, supongo Si combates... Ah, mira, saca a Raichu Esta tiene un Raichu de verdad Vamos a ver La pregunta correcta del primer piso es un falsochu La pregunta correcta del segundo piso Es un Raichu Ni siquiera los propios programadores Los programadores de juegos estaban cachondeando Del diseño del falsochu Vamos a poner primero al falso Y vamos a poner luego al de verdad Para que comparen Para que la gente vea Eh, lo hemos hecho Es distinto ¿En quién nos hemos pasado Para hacer la rata esta, la ardilla electricada? No sé, alguien Alguien el que diseñó el gimnasio Se cachondeó del diseño del falsochu A mí que no te jodas Lo hicieron a posta Te ponen a los Pokémon así Uno tras otro Si fallas combates y luego combates con nosotros Hasta acertar, vamos, o sea que sí que puedes Ah, puedes luchar contra todos A base de contestar mal Vaya Bueno, Godzilla quiere aprender Golpe ¿Ciento veinte? Joder, pues el nombre no es nada impresionante Sí, quiero golpe No puedo quitar fuerza Mierda Creo que voy a quitar cola dragón Voy a quitar cola dragón Porque golpe Por muy lamentable que sea el nombre Es un golpe Y quita un huevo Si, Rarichu mola Pero es que tener un Pikachu Es más bonito Me pregunto si este combate Os ha servido para aumentar vuestra fuerza Pues fíjate que sí Y ahora Vamos para arriba ¿Cuántos pisos son de esto? Y solo hay preguntas de cuál es ese Pokémon Podrían haber puesto alguna otra cosa para variar Tenía potencial esto Oh, mierda Son psíquicos Atención, pregunta Oh, Dios Oh, mierda Oh, ¿cómo se llamaba? El puñetero cabrón Me va a poner los nombres de los tres monos Cabrón He visto lo que has hecho ahí Panseis Pansear Pansear Creo que era el de fuego Mierda No recuerdo cuál es el Broccoli Y cuál es el Top Chef Panpour Es el de agua Ah, ¿se puede mirar la Pokédex? Ah, pijo Pues vale Voy a mirarla Para asegurar ¿Suena la música de fondo Mientras estoy en la Pokédex? No Mierda Panpour Sí que se oye la música de fondo Será en centro Podrían haber puesto una Pokédex global Hubiera sido más fácil Panseis Panseis Era el a Broccoli Pansear El de fuego Y Panpour El de agua Vale, vale, vale Por recordar Por hacer memoria Es que no he recordado cuál era ¿Cuál? Vale Panpour era el tercero Hemos quedado, ¿no? Panpour Definitivamente Combate Pokémon Porque sí Es un tío psíquico Ah, no es psíquico Es entrenador guay Ampharos Bah Es eléctrico Tienen que seguir la temática O sea, que bien Pues Ampharos No está mal ya, ¿eh? Voy a tirarle Ah, tiene electricidad estática Qué cabrón Bueno, voy a tirarle el golpe De todas formas Creo que tengo antiparalizar Por ahí Es un buen golpe No te voy a decir que no Rayo confuso Mala persona Por lo menos no me ha paralizado Ah, es verdad Golpe tiene que usarse Hasta que ese tío se muere, ¿no? Bueno, se ha muerto O sea, que se repite Una y otra puta vez Por lo menos no me ha paralizado ¿Lo ves? Decir si A veces también requiere mucho coraje Tres pisos ya está bien, ¿no? ¿O no? Ah, dos o tres turnos Y termina confundiendo Ya sabía tener alguna Alguna coña Pa' joder Pero bueno ¿Alguna otra pregunta más? Efectivamente Ahora son señoras jubiladas Que no tenían nada mejor que hacer Que venir a participar En el concurso infantil ¡Atención, pregunta! Es un butterfree Sí, es un butterfree No me lo voy a hablar con queso Eso no vale Eso es el nuevo Eso es como se llame Y ese no me acuerdo ¿Cuál de los Pokémon es Vivillón? ¿Cuál de los Pokémon es Vivillón? Tú Combate Pokémon Así que quieres que haces el segundo, ¿no? Sí Me temo que solo tendrás Una forma de saberlo Pokémon a mí Pokémon a mí Ah, es una Es una Poké Oh, no, es una Pokéfana Oh, no, me ha sacado un Pokémon adorable ¿Qué hacer? Si tiranosaurio re gigantesco Cometelo Aunque puede solucionar la dragona A lo mejor le ha afectado más No importa Muy rico Y ya está El último es la evolución de cuál? Wormadag El último es que no me acuerdo Lo... Ni de Truco fuerza, ¿quién? Durantar las espadas Psíquico Oh Vaya Un achetarme Danza espada Hasta luego ¿Me sube ataque y defensa? Pues sí, gracias Ah, el bicho Sé que era el bicho que creía que era Que era de fuego por ser rojo Pero es que no me acordaba del nombre Creo que he dicho algo Que soy genial o algo así Y me tiro a mis Pokémon por las noches Porque soy una Poké fan Muy bien Muy bien Voy a dirigirte el ascensor Ah, cambia ataque por defensa Uy, vaya Pensaba que decía Pensaba que subía ataque y defensa Da igual Tiene más defensa que ataque Ahora mismo mi... Mi este Mis espadas Me acabarán valiendo Si no, luego ya lo cambiaré ¡Eh, por fin! Qué cansinos que sois En la torre ¿Cómo llevas la vida? Eh... Godzilla 88 de vida es bastante respetable Pero voy a ver cuántas vallas puedo gastar en ti Y guardaré Dos vallas Venga Ah, sí, 100 Está mejor Vale Eh, no Quería hablar con la chiquilla antes A ver, es tú Permítame que presente una vez más Es la tercera vez que te presentas ya Ah Afán de protagonismo Tenemos por aquí Es Lem Es el líder de gimnasio de Ciudad Luminalia Sí, como lo oyes El de Ciudad Luminalia Así que te puedes imaginar Lo fuerte que es mi hermanito ¿Podemos? Ay, pequeña Klein Mira que eres Ya sabes que los que combaten Son especialos Pokémon Y no yo Sí, pero como combate a él Pobrecito Pero me parece que no tiene las de ganar Tiene media gofeta Es que te dejas llevar por la emoción Y... ¡Oh, sí! Ya lo sé, hombre ¿Qué opinan sus padres De la explotación esta? Bueno Es que ahora es cosa vuestra No es... Si puedes mostrar lo que es Un combate rápido Adelante De acuerdo ¿Estás listo, aspirante? Vamos a demostrar lo que somos capaces ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el Dr. Octopus? Es el Dr. Octopus El líder me desafía Y me saca Uh, oh Un Pikachu falso Lástima que no tenga ningún ataque De cuerpo a cuerpo bueno Porque si no con Pikachu Me los focaba Bueno Vamos a empezar Por Garra, dragón Por ejemplo Espero que no te hayan puesto Hada Soy muy lento ya Pero no te... No importa Me ha hecho cambiar Magnetón Ah Va a tener más dimensiones Pero bueno Algo le hará Mmm... Vamos a hacer golpes Hasta que se mueran Todos nuestros enemigos ¿Te parece? Vamos a ir tirando golpes Al aire Ah, claro Le habrán puesto a cero Al hijo de puta mierda Ya Bueno Es volador eléctrico Pues... ¿Qué cojones? Super amigo Es una cuestión de honor Vamos a ver si podemos Pasarnos a gimnasio eléctrico Vamos a ver Ataques rápidos De mierda Ah, mierda Uso hiperpoción Da igual Quiero intentar a ver Hasta donde llega super amigo Oh Dios No muy lejos Me he cansado de ya Eh, es eléctrico volador ¿No? Entonces se cancelaría La resistencia eléctrica Voy a probar Voy a darle un rayo por el culo Ah No es muy eficaz Pero como super amigo Tiene un montón de De fuerza Se ha formado una corriente eléctrica Oh no Me va a afectar muchísimo Como tiene un montón de Como le subió un montón de De EVs o EVs O como se llamara En En ataque especial Le afecta ¿Qué ojones Pikachu? Vamos a mostrar nuestra superioridad eléctrica Heliolis Es la evolución de De la cosa esta ¿No? Míralo Sí Ahí estás No sé si eres eléctrico solo U otra cosa Vamos a empezar con un ataque rápido A ver cuánto te quita Eh Más que al otro Y este también Oye tío No vale Que me metas crítico Para empezar Pensaba que éramos colegas No está mal Eh Pikachu Hazle un Super efectivo O sea Un crítico o algo Tío No ha hecho falta Pikachu está muy cheto Es Es mi super amigo Y le he dado Y le he subido los EVs O sea que Pikachu está cheto Emolga Que no cambio de Pokémon Que los gano con el eléctrico Joder Es una cuestión de honor Y de sacarle 10 niveles casi Chispazo Y luego me curo Si no me mata Dios santo Adiós Adiós rata Este si que era volador Este si que era eléctrico volador Y se cancela la resistencia a electricidad Muy listo Quiero aprender pantalla de luz Pero no quiero pantalla de luz Pero voy a mirarlo de todas formas El daño producido por ataques especiales Neh 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 Conserva movimientos antiguos ¿Qué te parece mi super amigo? Ha sido un combate electricante La inspiración que necesitaba Eureka He inventado Otra máquina estúpida Hermanito No lo puedo creer Has perdido Después de tanto tiempo Para reparar la puñetera La puñetera El puñetera El puñetera edificio Y el combate de exhibición Primero del estreno Vas y pierdes A ver pequeña Clem Que te he dicho siempre De las rotas No hay por qué avergonzarse Solo he utilizado Tres puñeteros Pokémon Si me ha ganado Eres un oponente más fuerte Pues bueno Una creación ideal Para aprender A utilizar seis Pokémon En el lugar de tres Bueno aquí tienes Como muestra tu valía La medalla voltaje Mola No está mal el diseño Si tienes la medalla voltaje Hasta nivel 70 Obedecerán tus órdenes Sin rechistar Esto va a querer decir El siguiente gimnasio Va a estar más lejos Además creo que me Que has dejado claro Que te mereces esta MT Se trata de Rayo Uff Ya lo he usado varias veces El momento de tipo eléctrico ideal No crece Un momento ¿He usado rayo o he usado trueno? Ahora que lo pienso He usado rayo ¿no? Pikachu aprende rayo naturalmente Pues eso Ay que pesadita Algo más Que no sé por qué he pasado Esta máquina técnica Es una prueba de fruto Del progreso científico Que nos lleva a la mano al futuro Activación No actives Es lo que quería decir Ya tenía preparado el discursito Mira Yo no soy uno de esos Que andan con Obsesionados con hacerse más fuerte No Lo que me motiva esta vida Es poder hacer a la gente más feliz Seguir con mis investigaciones O lo que hace a la gente feliz Que más da O lo que me hace feliz Investigaciones científicas Mientras disfruto de mi tiempo Con mis Pokémon Tan sencillo como eso Puedo irme ya Oye Ah vale El ascensor me hace ir Pero me puedo ir a la planta baja Directamente Guay Bien pues Vámonos Me han matado al tiranosaurio Lo cual es un poco vergonzoso Pero vale Ah tú otra vez ¿A dónde tengo que ir? Por la otra ruta ahora Voy a mover esto Eh que tal Me gustaría comentarte una cosa Puedes partir por el Café Laison ¿No te has dado cuenta Todavía De lo que se cuece en el Café Laison? Porque si no sabes dónde está Si tú estás frente al centro Pokémon Más cercano A la Torre Prisma Prisma Me he matado Desde ahí me hagas una cafetería Con una fachada en color rojo Ya he pasado por ahí Si te pierdes No sabes dónde está Ah Lo que te digo Toma un taxi Si el conductor sabrá llevarte Hasta luego Ahora los taxis están en funcionamiento Y eso es bueno Eh no Eh no vuelvas a entrar Mierda le di hacia arriba sin querer Ah en la En la bici Uy Será por aquí Oh dios Ahora sí que me Buah Ahora la ciudad La ciudad Verla entera va a ser complicado Era por aquí Vale Curarme Llevo cinco medallas Sí se supone que llevo cinco medallas Estos gimnasios han estado más cerca uno de otro Antes por live stream de cuatro horas Me hacía un gimnasio Ahora me ha hecho dos Y aún me falta una hora más Plaza rosa La tía esa no creo que me diga nada nuevo A ver qué planes malignos Se trama mi Maestro Con el malo Evidente del juego Porque pensaba que tu traje era rojo En lugar de negro Ahí me enseñó que cuando hacías algo mal Recibías una reprimienda y un castigo Ay mi abuelita Hace mucho que no la llamo Actuera Tienes una abuela de estas viejunas El gran Lyson ha amasado ya una fortuna de casi cinco millones No es tanto No es tanto De euros Pues no es tanto Estoy aquí Ya te he visto Con pano verte Estaba teniendo una charla muy interesante con Lyson Acerca de tu investigación sobre la mega evolución Ah mierda Que voz le que Yo también quería darte mi enhorabuena La mega evolución es algo que yo siempre he deseado utilizar Por cierto Sabías que el bueno de Lyson tiene sangre azul Es todo un elegido Concretamente Soy descendiente directo del hermano menor del rey De hace tres mil años De hace tres mil años Le resta algo de credibilidad a la historia Pero Lo sé Pero Nada más Se ha callado A propósito Mi Xandy ¿Sabes dónde se frambica el lomisor? Sí El tío este Exacto En el laboratorio de Lyson Lyson es un tipo genial Dedica parte de los beneficios que genera el lomisor Para prestar apoyo a la investigación Pokémon Y a los entrenadores Todo el mundo es entrenador en este Mundo Igual que los Igual que los dos Pokémon legendarios de Kalos La gente puede dividirse en dos categorías Los que dan y los que quitan Vale Yo quiero contarme entre los generosos Sin embargo en este mundo hay muchos otros Que no dudan No dudarían de usurpar lo que no les pertenece Con único fin de exhibir su fuerza Me repugnan Tú has cortado la luz de la ciudad Hace mucho tiempo El rey de Kalos Quiso apoderarse de todo Y para ello construyó un arma de terrible poder No tardó en desatar su fuego destructor O al menos eso cuenta la leyenda La región de Kalos La región de Kalos actual es hermosa Si la población humana y Pokémon no aumenta No habrá penuria de necesidad de actos Si ya estamos Si la población humana y Pokémon no aumenta No habrá penuria de necesidad de actos Ni medidas desesperadas ¿Cómo vas a solucionar que la población Que la cantidad de población aumente Si no es con medidas desesperadas Esto se está poniendo violento Dicho lo cual el futuro no está escrito Nadie puede darse por sentado Que nada ha cambiado O sea que bueno trajeron los datos De aquel rey de antaño Fue que su arma erradicó La violencia y la corrupción No ¿Cómo puedes estarle mirando a la cara? Tú Super Científico Pokémon Mega Guay Ciprés De la hostia Genocidio No ¿Te parece bien? Fue que su arma erradicó La violencia y la corrupción De aquella era Roca del rey Guay No sé qué hace pero guay Gracias por mostrar interés en mi historia Toma esto como una pequeña compensación Por el tiempo que te he robado Podés haberme lo dado Ah vale Adiós Va andando a cámara lenta Tipo apasionado eh Ardiente como el fuego mismo Como el fuego Team Flama Imagino que es el orgullo Que se siente Por su linaje Lo que hace ser así Todos modos Lo que dice el Aison No es más que su opinión Y su punto de vista personal Nadie está en posición De la verdad absoluta Lo que realmente importa En la vida Es el tiempo que compactas Con los demás Valora como un tesoro Esto se ha pasado solo Juro que no le he dado a nada A ver Valora como un tesoro El tiempo que pasa Crecando calos Junto a tus Pokémon Y esto me ha servido Para que Un momento La piedra que hace Puede hacer retroceder Al enemigo Joder que cheto Puede hacer que el enemigo Retroceda Pero bueno Mis Pokémon ya tienen cosas Todos Es un objeto No si Tiene buena pinta el objeto Porque hace que los enemigos Retrocedan O sea está cheto Otro mensaje En el volumisor Ah Ah chiquillo ¿Dónde demonios estás Trobato? Hola hace tiempo Que nos hablamos Te hago para decirte Que hemos quedado Todos para veros En la ruta 14 Te esperamos Vale Ahora ya sé Donde tengo que ir Gracias supongo Tengo que ir a la ruta 14 Lo que no sé Es como se llega A dicha ruta ¿ентовán